En la Fundación Lucem Tum ya habían estudiado todos los posibles escenarios de cara a posibles situaciones que se dieran con respecto al coronavirus. Así que la suspensión de la competición no les ha pillado por sorpresa. Bueno, la hemos recibido con cordura. La verdad es que nosotros estábamos preparados para jugar a puerta cerrada, pero estábamos preparados también para esto. Y creo que lo tenemos que recibir como lo tenemos que recibir toda la población. Al final hay que tomar una serie de medidas. La salud es lo primero y todo lo que se decrete tenemos que cumplirlo a rajatabla si queremos salir de esta lo antes posible y lo mejor posible. De momento la plantilla del primer equipo para. Deja de entrenar de momento a la espera de nuevos acontecimientos. Bueno, nosotros el primer equipo de momento paralizado deja entrenamientos incluso. Esperaremos al lunes. Hemos informado a través de los servicios médicos a todos los jugadores de lo que se debe hacer y lo que no, siguiendo todas las recomendaciones. Además, nosotros por suerte tenemos como patrocinador principal a HLA sanitario. Ellos llevan ya cuatro semanas de protocolos en este sentido, con lo cual van bastante avanzados. Y nos han dado todas las pautas, tanto para la vida habitual como también para la posibilidad de luego continuar con entrenamientos, etc. Estas son las medidas que deben llevar a cabo los jugadores del primer equipo. Que al final es lo básico, es lavarse mucho las manos, evitar aglomeraciones, intentar hacer una vida un poco más sedentaria de lo habitual, sobre todo para eso, para no colapsar toda la sanidad. Porque al final esto se puede pasar en una gran mayoría como un resfriado normal y corriente en casa, pero al que se le complica, pues el sistema sanitario tiene que ir cogiéndolo poco a poco y progresivamente. Si no tomamos medidas, pues se colapsará y será peor el tema. También la base para del todo, ni entrenamientos ni competición. ¿La base? La base hemos suspendido, aunque todavía no están suspendidos clases, colegios y actividades, nosotros hemos tomado la determinación de parar todos los entrenamientos e informar a los chavales y a las niñas que no se junten tampoco, ahora al parar los entrenamientos, que no se vayan a otro sitio, a otras canastas a jugar entre ellos tampoco, porque si no no tendría sentido. Y luego también lo que nos transmiten, como te digo, desde HLA, pues que hagamos nuestra parte de labor social y les concienciemos de que hagan su trabajo, de concienciar a sus mayores también y que no vayan tampoco a estar con personas de mayor riesgo, pues sobre todo con sus abuelos o personas mayores o personas que puedan tener algún problema ya respiratorio de por sí. De momento serán dos semanas, aunque desde el club se baraja, una vez más, todos los escenarios posibles.